El alcalde de los Lleven de Cento Oledo ha desmentido hoy que el envío masivo del vídeo íntimo de la concejal Olvidor Migos se hiciera desde el ayuntamiento. La concejal ha abandonado anoche el pleno del ayuntamiento después de revocar la renuncia al cargo. El alcalde ha insistido en que no tiene conocimiento de que la Guardia Civil esté investigando a personas del consistorio. Mientras tanto, el abogado del único imputado por el caso, un joven que al parecer juega en el equipo de fútbol de la localidad, ha insistido en que su cliente no es responsable de la difusión de las imágenes. Mandar con el móvil a otra persona, vídeos y fotografías con contenido sexual es lo que se conoce como sexting. Una práctica, dicen los expertos, que va en aumento. Alguna foto así, no en partes nobles, pero... Los más jóvenes ven el sexting como una parte normal del cortejo, según un estudio americano. Pero los expertos recuerdan que hay riesgos. Lo que se envía por el móvil se puede difundir rápidamente. Un descuido, un olvido, un robo o incluso una intrusión dentro de tu teléfono, tu terminal, puede suponer que esa imagen acabe en unas manos, vamos a decir, no adecuadas. Jorge Flores ha creado una página web en la que alerta de los riesgos del sexting, sobre todo entre menores. Según un estudio de 2010, el 4% de los adolescentes reconoce haber utilizado el móvil para hacerse fotos provocativas. Si están produciendo imágenes de personas menores de edad desnudas o en actividades sexuales, están produciendo pornografía infantil y la producción, la tenencia y la distribución de pornografía infantil está penado. Hay quien además usa esas imágenes para extorsionar a la persona que aparece en ellas. Es lo que se conoce ya como sextorsión. Una chica mandó unas fotos así malas subidas porque su novio se lo había pedido y todo eso, y luego al final las imprimió y las colgó por todo el instituto. Que alguien difunda la foto privada de una persona puede tener además graves consecuencias psicológicas para la víctima, tanto si es menor como si es adulta. Genera un significativo estrés, mucha ansiedad patológica e incluso depresión. La ley fija penas de prisión de uno a cuatro años para los que descubran secretos o vulneren la intimidad de otra persona.